Hola a todos mis amigos de Radiónica Holística, es un gusto para mí estar con ustedes este día. Bueno, creo que en algún video, ustedes saben que yo les estoy colocando un video de Radiónica y otro de, como de cosas de espiritualidad. Y en videos muy anteriores, en algún momento les dije, en algún momento vamos a hablar del Merkava. Bueno, hoy les voy a hablar del Merkava algo más desde el punto de vista informativo que práctico. De pronto, el próximo video espiritual lo haga con el Merkava práctico. El Merkava se basa en dos tetraedros que tienen el uno la apunta hacia arriba, el otro la apunta hacia abajo y se compenetran. Prácticamente, tú miras el Merkava y es la estrella de David, prácticamente. Lo que pasa es que la estrella de David es en dos dimensiones y el Merkava es en tres o cuatro dimensiones, algo así. Pero, el Merkava tiene un trabajo espiritual bellísimo y esa es la parte que yo les quiero compartir. Esencialmente, pues, ese Merkava tiene una historia de libros sagrados y de un trabajo, pues, muy antiguo. Pero ha sido esencialmente el señor Trumbalom el que sé quién más aportes ha hecho con el tema del Merkava. Y, bueno, yo simplemente les voy a contar algunas cosas que tienen que ver con el Merkava. Porque las personas, pues, el audio donde están las indicaciones de cómo se hace esa meditación está público para todo el mundo y es algo maravilloso. Yo les puedo decir que yo puedo tener un buen testimonio de ese audio, sin embargo, la gente no sabe eso qué es. Entonces, esa es mi función de hoy, contarles qué es. Para el próximo video continuamos con todo lo que tiene que ver con gráficos de radiónica y en el que sigue volveremos de pronto a hacer ya la práctica del Merkava. Pero hoy les quiero contar un poquito del Merkava, que además, siendo el Merkava, es parte del Cubo de Metatron. Entonces, tiene todo que ver con los temas de mi mesa radiónica angélica. Bueno, entonces, hoy les voy a contar ese Merkava, pues, más o menos qué es. Entonces, tradicionalmente, la Torá tiene prohibido enseñar públicamente dos temas que considera muy importantes. Uno es la creación y el otro es el Merkava, que solo lo enseñaban de labios a oídos a personas avanzadas en temas de la Torá. El libro de Ezequiel, un profeta bíblico, tuvo una visión del carro del Eterno. Está en Ezequiel, en los capítulos 1 y 10 de ese libro de Ezequiel. Ese carro celestial es la Merkava, que en hebreo quiere decir carro. Si desglosamos la palabra K, es fuerza vital, que es como una pequeña parte del espíritu humano. Va es el componente del espíritu humano, pero que sería como la fuerza que lo anima. Y el K y el Bá no se pueden disociar. Si el cuerpo se destruye, se elimina el Bá, no el K. O sea, el Bá, que es la fuerza que mueve ese K. El K sí vive y permanece. Bueno, así que el Merk es un tipo de uso específico. Así que Merkava, según el antiguo hebreo, significa algo así como dirigir a un animal en una carroza. Esa es como la idea. Pero entonces yo quiero contarles algo, leerles algo que está en el libro de conocimiento, en las claves de Enoch, acerca de ese mercado. Merkava dice así. La clave para los luminares futuros y la clave para la luz divina es el vehículo de traslación de tiempo. El vehículo de vehículos. Es la Merkava. Esa Merkava que se escribe con K termina con una H al final. Se dice Merkava, la cual crea, controla y tiene la habilidad para hablar a través de sumideros electromagnéticos. ¿Qué les parece? Interesantísimo, ¿no? La Merkava gira y sigue su marcha y surge bajo el cielo o el resplandor del próximo universo. Y su curso incesante va sobre la tierra con la luz de sus rayos, hacia miríadas de universos dentro de la eternidad siempre desplegante. ¿Cómo les parece que belleza? Esto hace parte del libro del conocimiento de las claves de Enoch y es la clave 3.0.1. A mí me pareció una definición preciosa. Entonces, bueno. La Merkava crea y controla la traslación del tiempo y es la red de circuitos o sobreposición entre dimensiones de luz. La Merkava es un vehículo que puede adoptar cualquier apariencia. Oigan esto, membránica o cromática, o sea, como tú quieras aparecer, apareces, así de sencillo, para corresponder con nosotros y guiarnos a otras experiencias de creación. La Merkava no viaja entre planetas, sino que se mueve dentro de un campo energético que todo lo abarca y va más rápido que la velocidad de la luz. Magnífico. La Merkava es además el vehículo de comunicación que usan los seres de luz, es decir, las huestes, los maestros ascendidos, los ángeles y todos esos seres maravillosos. Ese es su vehículo. En ese vehículo se transporta. Sin la Merkava ninguna persona puede entrar a la presencia del Padre porque la Merkava es la emanación de luz eterna que regresa al origen, o sea, al Padre. Quiere decir que sí tenemos que construir esa Merkava para poder volver al Padre. ¿Qué les parece? O sea, esto es fundamental. Sencillamente tenemos que hacer esa meditación Merkava, porque termina así como en H. Bueno, activarlo es el logro evolutivo más grande que cualquier persona puede obtener. El Merkava entonces es un campo contrarotatorio. ¿Por qué contrarotatorio? Porque los dos tetraedros se unen, se interpenetran y uno gira a un lado y el otro gira al otro. Entonces es un campo contrarotatorio de luz de naturaleza electromagnética compuesto de una substancia cristalina viva. Y ese Merkava mide de 18 a 20 metros de diámetro y sirve de vehículo para transportar el espíritu y el cuerpo de una dimensión a otra conscientemente. En él se activa poderosamente el corazón, así que el corazón del Merkava es tu corazón. Y si activamos el corazón de un ser humano, si ese corazón se activa, ¿qué sucede? Te llenas de compasión, te llenas de amor, te llenas de conocimiento, te llenas de todas las capacidades más grandes que pueda tener un ser humano. Bueno, los dones que se adquieren con ese Merkava son una cosa impresionante. O sea, tú puedes llegar a, tu conciencia puede elevarse tanto que puedes llegar a desaparecer este cuerpo físico de esta dimensión. Así es que esto es una cosa maravillosa. Bueno, hasta hoy este video que, como les digo, solamente es informativo. Cuando ya para la próxima vamos a ver la segunda parte de gráficos de Radiónica. Y después ya hacemos la práctica del Merkava. Ya por hoy estuvo bien. Analicen, escuchen muy bien esto para que se enamoren de la idea de lo del Merkava. Gracias, gracias. Estamos siempre conectados.